Música Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo video Hoy estamos aquí con Xavi, con Jesús que está de cámara Y con Juan y con Lugo que están comprando comida Gira, gira la cámara que te veo con ganas Gira, gira, gira ¿Qué pasa chavales? Hoy vamos a hacer una cosa muy guapa Nos vamos a ir ante ella Y vamos a hacer barcas de cartón con cinta americana también Y vamos a hacer carreras por la presa que había Que si os acordáis en septiembre hice un video de carreras por la presa Y os dije que si superábamos los 1000 likes pues haríamos una segunda parte Y como os gustó tantísimo, ese video fue muy apoyado Pues vamos a hacer la segunda parte Mirad, mirad el maletero como está Está tochísimo, pero parecen cadáveres Mira, tenemos como 40 tubos o 50 o incluso más de cartón Ahora vamos a comprar cinta americana Y eso, haremos equipos de dos Cada equipo hará una barca En total haremos dos barcas Y por esa presa pues haremos carreras de barcas caseras Bajo de las barcas para que floten pondremos las tablas de surf y algún corcho de estos Y eso, haremos carreras, haremos equipos A ver que tal sale Y luego pues para acabar el video Ya que hoy hace un poquito de calor a pesar de ser invierno Pues haremos algún salto al agua Eh, eh, reta la botella con un zumo ¿Hugo? ¿Te rebote? ¿Te veo que era un puño? Sí Un puño, un puño Vale, ya hemos llegado ante ella Antes que nada vamos a lavarnos las manos que están súper sucias Comemos tranquilamente y nos pondremos a montar los barcos Los cadáveres Aún no nos ha presentado a mí y a mi hermano Ya ves, aquí están Hugo y Juan No sabemos que llevaban esos tubos porque eran de un sitio abandonado Pero alguno llevaba caca porque olía caca Es que yo tengo mierda ¿Es de parkour? Yo tengo mierda pero que es de alguna bolsa que en el coche Una bolsa 100% tiene mierda porque es que huele súper mal Hemos pillado tubos y unas 4 o 5 enfermedades Pero bueno, aún así va a caer un video bastante guapo Aunque la salud corre arriesgo Tú entras al coche y la enfermedad te dice buenos días Bueno, pues cambio de planes La presa está completamente seca Hemos venido a esta parte de aquí a lavarnos las manos Y hemos visto que por aquí sí que hay bastante corriente Así que vamos a hacer las carreras por esta parte de aquí O por ahí dentro, ya veremos dónde está mejor Y mira, estás lavándose las manos Os habéis quitado 5 enfermedades, eh Sin creerlo Mira, mira, salen coloritos y todo Va, tú Mira, mira Salen coloritos, dice Que esto no te miro en la mano, ¿eh? Vale, ya hemos comido De hecho ya tengo el bañador preparado Ya ha llegado la hora de sacar los cadáveres Vamos a llevar todos los tubos allá abajo Donde vamos a hacer las carreras Y nos ponemos a montar, pues, las barcas Vale, pues ya estamos ahí montándolo todo Y como veis, por aquí sí que hay corriente Así que empezaremos las carreras desde aquí Y las acabaremos, pues, allá Antes de llegar a la torre Salahí Y eso, y luego Juan se va a tirar por ese rápido con las tablas Y si nosotros no lo vemos, pues, también saltaremos Y bueno, vamos a hacer equipos Yo iré con Xavi Jesús irá con Juan Y cada equipo montará una barca Luego nos enfrentaremos Yo contra uno del otro equipo Y Xavi contra otro del otro equipo Vale, esta tabla de surf Irá abajo de la barca Para hacer que la barca flote Esta es más grande que esta Así que haremos Vamos, Juan y yo, piedra, papel o tijeras Para ver qué equipo se queda la barca grande ¿Preparado, Juan? Piedra, papel, tijeras Ale, nos quedamos la grande Sí, eso me ha dicho tijeras ¿Tenéis la cinta americana? ¿Ingeniamos o qué? Está en el coche No me oscures eso Nos hemos dejado la cinta americana en el coche Aquí está la cinta americana Mi hermano se ha bañado, yo creo Estos vienen corriendo por algo ¿Qué? ¿Se va a tirar Hugo? Va del tirón 3, 2, 1 ¿Qué puede ser? ¿Buena? Ahora a ver cómo sale ¿Está frío o qué? ¡Oh, no! Es que no se nota Pero hay buena altura El agua baja un montón ¿Está frío, Hugo? Sí ¿Sí? Espera, la agua nunca ha conocido chile de ser Loco, loco Si toca en el cuerpo Está al lado Vale, ya estamos preparados con la cinta americana Y con todos los materiales Está Xavi cogiendo los palos esos Y por aquí ya están Juan y Jesús trabajando en su barca Están por ahí cortando y haciendo las medidas Cada uno vamos a construir la barca Dejo un pequeño timelapse Y a ver cómo vamos avanzando Vale, mirad cómo vamos Ya tenemos prácticamente la base montada Y la estamos cubriendo con cinta americana Para que sea impermeable al agua Para que no entre agua al cartón Xavi y yo ya vamos así Tenemos la base enganchada a la tabla de surf Y ahora estamos recubriendo con cinta americana blanca Pues para eso, para que no se moje Ellos lo tienen muy bien aferrado Y ahora están pues recubriéndola toda de cinta americana Creo que han hecho varias capas por aquí Así que estos tubos no se mueven Es imposible Y de momento así vamos Tenemos ya la base hecha Luego miraremos cómo hacemos una mini pared Y ya pues hacer las carreras Bueno, pues cámara rápida Y seguimos montando las barcas No tienen la barca Tampoco los laterales no los vamos a recubrir mucho Porque ya no tenemos casi cinta americana Ellos ya tienen, bueno, prácticamente ya tienen La barca acabada Xavi y yo estamos trabajando en las paredes Yo estoy acabando de igualar estos tres tubos Pegamos las paredes Y ya las barcas irían terminándose No las vamos a recubrir completamente con cinta americana Porque no hay de sobra Hemos comprado ocho rollos Y aún así nos han faltado Al menos lo que es la base está muy bien recubierta Ahí no debería entrar agua Y las paredes pues son para que queden guay Básicamente porque función no tienen Así que bueno, vamos a acabar de poner esas paredes Y nos ponemos ya con las carreras Vale, ya hemos acabado los barcos más o menos Bueno, ya están acabados ¡Loco! ¡Loco! ¡La sopa! ¡Loco, loco, loco! ¡Al agua! ¡Ya! ¿Man serio? ¡Loco! ¡Y el ojo! Siempre acaba Hugo en el agua ¡Oh, oh, oh! ¡Pelea de hermanos! La cabeza La cara de frío ¡Se prea! ¡Aaah! ¡Dale! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Al agua! Vale, la de Xavi y la mía es la más pocha Aunque parezca que no, estos son paredes Aunque van a estar sumergidas porque no se aguantan Ya, pero es que en un principio estaba así Pero se ha caído para abajo Bueno, aquí iremos nosotros Y la de Jesús y Juan Es la más tocha, tiene hasta una vela Mirad por dentro, está bien reforzada Estos son los remos, aunque no le parezca Hay remos, hay remos por aquí Y yo creo que ganan ellos dos Vale, la primera carrera va a ser Juan contra mí Vamos primero a que se suba Juan Que puede ser más estable su barca Y luego veremos si no es nuestra guanda Juan, que pesa menos Hemos decidido que voy yo, que pesa menos Ese es el embarcadero Tú, pero, Javi, te tienes que meter a la vez conmigo Vale, de momento está flotando, ¿no? Ha superado mis expectativas Juan, súbete que te vas de culo No, no Están dando agua, pero como el impermeable Súbete, sin miedo, súbete que te sigo Tienes que ser uniforme, Juan, uniforme Si nos hundimos, nos hundimos como hombres ¿Cómo es esto? ¿Hasta la cabeza? Llorando Llora así, por favor Sé que voy a hundir Vale, esto está muy frío, ¿eh? O sea, de verdad que no he probado agua más fría en mi vida Hola, hola ¡Oh, oh! ¡Esto está muy fríoso! ¡Oh! ¿Dónde es uno? Eh, a Juan le veo chill, ¿eh? Le veo chill ¡Ha molcado! Te vas a caer No me aguanta, Juli No, eso no aguanta Mira, ahora te vayas de espaldas ¡Va! ¡Sí, está sumergido! Yo me tiraría sentado por ahí, ¡ah! Bueno, pues un poco fracasado de las carreras Ahora va Juan a tirarse por el rápido aquel de allá Y si lo vemos más o menos bien Pues a algunos de nosotros también le seguiremos Yo, depende de cómo vea a Juan, le veré o no Si veo que sobrevive, me tiraré ¡Ay, ay, ay! ¡Grabando! ¡Madre mía! ¡Ahí hay un agujero, eh! ¡Pam! ¡Qué buena! ¡Qué guapo! ¡Iba a fondo, eh! Sí, tío ¿Te has hecho daño? Me he rascado un poco ¡Qué guapo! Si no hubiera tenido la tabla me hubiera reventado, eh Sí, sí, hay poca profundidad Vale, Jesús, Hugo y yo también vamos a tirarnos como ha hecho Juan Al final de barcas ha tenido poco porque ha sido un poco fail Pero igualmente está quedando muy divertido el vídeo Y bueno, vamos a suertes a ver quién le toca ahora saltar Vamos a ver en qué orden saltamos Manita negra ¡Oh, yo último! ¿A cuántas? A una Piedra Papel Tijeras ¡No! Hugo primero Ahí va Hugo, poco a poco Espera, espera, espera No, cógete de la pared para que me quede ¡No, la tabla! Es que lo malo es que en cámara no se aprecia Pero en la vida real esto está guapísimo Vas bastante rápido O sea, fijaos El agua baja muy deprisa, eh Pero bueno, es lo típico que en cámara estas cosas no se llegan a apreciar Va a ir Jesús, luego voy a ir yo Acabaremos el vídeo haciendo algún salto Y rápidamente nos secamos Y ya tenemos por ahí a Hugo que ha rescatado la tabla Y bueno, vamos a darle Voy a posicionarme en mi sitio Vale, se está tomando, se está tomando Ahí va, ahí va ¡Loco, loco! ¡Que pierde la tabla! ¡Loco! ¡Loco! ¡Ostia! ¡El culo! Este hombre se ha dejado todo el culo ahí tú Mira lo que le ha pasado a Jesús Se ha quedado enganchado en la esquina ¡Jajaja! 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 Me he citado de fuerza Contracorriente Es que eso no puedo agua Está por ahí Jesús ¡Héroe! Bueno, llegó mi turno Soy el último que me toca tirarme Voy a tirarme Y a ver qué tal De momento solo Juan ha conseguido mantenerse encima de la tabla Vamos a ver si consigo igualarle ¡Espérate de la pared! ¡Sí, señor! ¡Bien! Vale, eso ha estado demasiado guapo Vamos a tirarnos ahora Juan y yo a la vez Irá Juan y enseguida yo iré detrás de él En plan pila india Y nada Última vez que nos lanzamos Hacemos algo mortal y a casa Pero de verdad que eso está muy guapo Así que vamos a ver qué tal ¡Te chongo! ¡Te chongo! ¡Ey! ¡Gual! Él no nota los pies Tiene miedo Hostia que tengo miedo A ver ¿Va a correr? ¡Mírala, mírala! Tío, a mí lo que me ha pasado Estaba bajando rápido Lo que pasa es que como hay agujeros Se me ha enganchado el pie en un agujero Se me ha doblado Y me ha frenado mi propio pie doblado Pero es que me duele la planta de pie Porque me he dado como una piedra Bueno, pues ya se está yendo el sol Quería hacer un salto desde aquí arriba Lo que pasa es que aquí no hay profundidad O sea, si os fijáis ahí Veréis que el nivel ha bajado un montón Si queréis ver un vídeo de saltos en invierno Como hicimos el invierno pasado Pues si este vídeo lo subo el domingo En unos dos o tres días Tendréis un vídeo de saltos al agua Tenemos una idea pensada muy guapa Para que no sea solo saltos al agua Que ya veréis Y nada, me hubiera gustado saltar hoy Pero como os he dicho No hay profundidad Pensaba que había más Y ahora ya ha salido el sol Y no apetece Bueno, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo Al final las barcas han sido un poco fails Porque nos ha faltado material Se nos han destruido Pero aún así ha quedado un vídeo muy guapo Y divertido Es que esa corriente es la clave O sea, te lo puedes pasar muy bien Nada, si os ha gustado Dejad un like Compartidlo Y suscribíos al canal Recordad que en dos o tres días Subiré un vídeo de saltos en invierno Que va a estar muy guapo Y por cierto, en la descripción Os dejo un link A una academia online de inglés Por si queréis aprender O mejorar vuestro inglés, ¿vale? Y nada, nos vemos En dos o tres días Con un nuevo vídeo ¡Suscríbete!